Bueno, la derivada de esto sería, yo he sacado un medio, factor común, lo voy a poner bonito, más, pues la derivada de esto sería, un medio por la derivada de esto, que es, menos 2x, por coseno de 2x, más, o menos, x cuadrado por la derivada del coseno de 2x, que es menos el seno de 2x, por 2, más, voy a poner aquí abajo, derivada de x1, por seno de 2x, seno de 2x, más x, por la derivada del seno de 2x, que es 2, por coseno de 2x, más, un medio, por la derivada del coseno de 2x, que es menos, el seno de 2x, por 2. Esto se simplifica con esto, y esto con esto, y un medio con 2, y queda x cuadrado por seno de 2x.